El partido comienza aquí. Esto es Zona Deportiva, el programa de deportes de Zona 3, conducido por Omar Pérez Campos y Gabriel Sagún. Zona Deportiva 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 muchas veces con el choque y rechazando ofertas de equipos mexicanos hasta que llegó una de Europa del tamaño de la que querían y demás ahí pues primera más o menos buena antes de que se me devalúe porque ese comportamiento le cueste también bajar el rendimiento, te me vas, y bueno desgraciadamente ha sido una gira de equipos a partir de ahí nunca pudo estabilizarse ni como futbolista ni con arraigarse en alguno de los conjuntos en los cuales ha participado y tampoco ha tenido así temporadas extraordinarias le recuerdo algo más o menos bueno en Morelia y sin duda le recuerdo pasajes buenos en el más reciente torneo en Necaxa particularmente donde ya venía dando ciertas muestras el torneo antepasado o pasado todavía estamos en este pero en este a raíz de la salida de Alvarado Cruz Azul le tocó cargar más peso, no siempre se consolidó como titular hasta el final también hubo cambio de técnico y lo que ustedes quieran pero mostró mostró lo que siempre se ha sabido que tiene, tiene talento esa es una diferencia respecto a otros jugadores que cuando llegan a Guadalajara pues dices ¿y este por qué? habrá quien me diga pues más talento tenía Ángel Reina y en Chivas nunca lo sacó más bien en Zeraya luego se aplicó y no fue lo que hubieran deseado tampoco el segundo torneo, el primero el primero sin el gulit todos se acuerdan del penal pero sin el gulit no llegan a la liguilla así de fácil la segunda parte del torneo los cargó el gulit lo quemó a partir de que comenzó a sacar la fiesta que no había sacado en la primera chocando carros en su en su cote y otras cuestiones lo que ocurrió fue y tuvo mucho que ver ese momento para la afición de las Chivas y el recuerdo que tengan de él el punto es que si vas a asumir un riesgo supongo que en el papel siempre será un poquito más esperanzador que digas bueno al menos es alguien que ya sabemos que no es un maleta perdóname la expresión o sea que el día que sale de vena como dicen realmente te puede causar un impacto en la cancha a alguien que dices este por ejemplo con todo respeto lo que la gente opinaba de Van Ranking que ahí está un ejemplo de alguien que nadie esperaba nadie luego resultó bueno este decían juega mal no viene de buen torneo la afición de allá hasta se alegra de que se los quitemos nos lo agradecieron ahí entiendo que la gente porque todos eran así pues tuviera ser expectativas y bueno el muchacho cumplió salió buen negocio para él y para Pumas porque Alan Mosso también ha resultado muy buen elemento ahora que le abrieron la puerta con su salida pero pues de acá pues mejor lo escuchamos va a ser más fácil podemos hablar media hora pero pues va a ser más fácil verlo a ver qué aporta o qué no aporta que jugar a la Divina ahorita será jugador para la próxima temporada no va al mundial de clubes no puede participar en este evento así que o sea no va de que no puede ser inscrito pues a lo mejor viaja pues con el grupo para entrenar para integrarse sí simple y sencillamente no es todavía del equipo para este torneo que tiene Chivas sino para el próximo ojalá sea una apuesta que arranca muy rápido sea una apuesta buena para Chivas que necesita que todo lo que haga no haya margen de error vamos a escuchar a Dieter Villalapando particularmente van a van a escuchar el tema de lo que pide mire bueno vamos primero con lo con lo estamos en épocas navideñas no vamos primero con lo que dijo esto si usted no se enteró si todavía está presentaron a Ziboldi con Veracruz sí sí lo presentaron con Veracruz a Ziboldi el tema de Villalpano si usted no se enteró luego de jugar a Divinanzas el fin de semana y otras cuestiones y hoy a avisar en 3, 2, 1 tercera llamada sale un video en las redes sociales de Chivas donde José Luis Higuera firma al jugador y luego ya suben una entrevista rápida dos preguntas básicamente con el mismo no ha habido acceso a los medios directamente hacia él vamos a escuchar tengo muchos sentimientos encantados estoy muy ilusionado por el gran equipo que es Chivas y el haberse fijado en mí sé que es un equipo donde se puede llevar a mal o a buen camino y la verdad que yo vengo aquí a trabajar para hacer grandes cosas con Chivas pero no nada más de palabras sino que demostrarlo con hechos creo que el mejor momento porque como comentaba algunos que creo que hubo muchos muchas veces preguntaron por mí en ocasiones desde que creo que estaba en segunda pero sabían que estaba en Pachuca por algo no llegué en otro momento quizás Dios sabe cuando hace las cosas y él sabe que este es el momento adecuado más maduro y como mejor cosa ojalá llegue con la madurez personal y futbolística que requiere cualquier jugador que llegue a un equipo como Guadalajara lo recuerdo en el Atlas recientemente donde tuvo chispazos ha pasado por Jaguares ha pasado por Morelia ha pasado por Necaxa su equipo más reciente y también recuerdo que alguna declaración así tipo de quizás por momentos no la juventud y otras cuestiones no me hacían valorar pero ahora quiero valorar las oportunidades que se me dan sacarle provecho a mi profesión y venir también por ahí tuvo alguna lesión pero bueno no fue de los que recibió muchos torneos para ver si en alguno de repente daba el estirón pero bueno volvemos a lo mismo el talento ahí está por algo desgraciadamente para él se le ha pasado cambiando de equipo y hoy llega a un precio que para los estándares actuales pues para un jugador que no llega a los 30 años no suena tan caro eso también como siempre su rendimiento lo hará barato caro si no rinde lo que haya invertido Guadalajara se convertirá en un gasto si rinde pues habrá sido una muy buena contratación en función de eso de las expectativas no hay grandes expectativas me queda claro que no hay muchas exactamente la mayoría de la gente dice y este para qué ojalá él supere esas malas expectativas y no lo convierte en una presión porque puede suceder en los dos sentidos una motivación de decir es mi momento de mostrar mi calidad en un equipo de este nivel o la presión que pues me ha podido en otros lados trascender ahora voy a intentarlo con una presión extra semana a semana por cierto amigos les quiero avisar que sello rojo patrocinador de zona deportiva ya abrió una nueva cuenta de twitter no puede ser más fácil arroba sello rojo va a estar regalando en los próximos días camisas edición mundial de clubes de esta edición especial para el mundial de clubes va a estar regalando específicamente a gente que siga esa red de hecho puede que nos llegue esta semana nos decían que era probable que hasta nos dieran una para los radioescuchas de este programa pero es necesario que para que lo vayan haciendo y ya cuando arranque las dinámicas pues les avisaremos solamente para gente que demuestre que está siguiendo la nueva cuenta arroba sello rojo en twitter la ventaja que tiene es que como literalmente es nueva pues apenas están agregándose los seguidores y las probabilidades son buenas pero además de que ahí va a estar acuérdense que es patrocinador oficial de chivas entonces constantemente va a estar teniendo promociones para los aficionados el siguiente torneo arranca muy rápido así que le recomiendo para que esté pendiente de los productos sello rojo vamos a escuchar diría dice gabriel la petición a santo cló o al niño de ellos según a quien le pide a usted de diter villalpando la afición por cierto la posición por si de repente no lo ubica tanto lo han usado en montón de lados lo han usado de lateral de extremo donde siento yo que son sus mejores cualidades volanteando ya sea volanteando más pegado una banda o en un sistema de por ejemplo un contención y dos interiores perfectamente puede jugar ahí de repente tuvo buenos momentos creo ya en Necaxa combinados en las buenas rachas con Marcelo Michele Año al principio con Matías Fernández por ejemplo digamos que puede jugar de Orbelín si así se lo piden la duda es por lo mismo que ya ha admitido Higuera que hay ofertas por Orbelín llega para cubrir a Orbelín o para competir para competir con Orbelín o en un sistema que perfectamente se puede dar eliges al Tortas o eliges a Beltrán como contención y a estos dos interiores y perfectamente se acopla pues no lo sabemos vuelvo a lo mismo para qué quiere rumores espérese que se haga oficial si Orbelín se va o se queda ya no falta mucho para saberlo que no le coman ansias pero son las posiciones donde más o menos mejor se desempeña en el medio campo volanteando de manera ofensiva tiene regate tiene disparo de media distancia y decimos tiene talento por algo fue el primero del Chucky de Gutiérrez traerlo a competir con Orbelín suena bien traerlo en lugar de revenir no suena bien ya lo sabemos ya veremos vamos a la pausa escuchando la petición que le hace a la afición Dieter Villalpando por los antecedentes que ya le comentamos ser específicos nos distingue zona 3 específicamente noticias buena música y reporte vial en el 91.5 bien regresamos agradecemos a todo el equipo que hace la zona deportiva bueno aquí está bueno un saludo a Ramón Ramírez cumple 49 años bueno un abrazo al gran Ramón Ramírez Jesús Amaral González nos hace ver algo interesante muy muy interesante y para poner en responsabilidad no va a haber descenso desde el punto de vista como lo conocemos ahí obviamente pagar una multa que en este momento parece que va a ser el Veracruz y no hay más que ya su dueño dijo que él paga la multa no refuerzos para el próximo torneo los peores equipos quitando al Veracruz si Veracruz paga empezaría de cero serían en este momento Atlas con 54 puntos es decir perdiendo todo lo que había ganado con el Profe Cruz y Chivas con 53 que esta es herencia de Almeida porque dicen Almeida y Cardoso no Cardoso hizo 20 puntos que para mí es la media que requiere cualquier equipo para decir que se salve o sea el problema de Chivas es lo que dejó en ese caso Almeida no va a haber descenso pero de todas maneras si es una referencia de lo mal que trabajó la directiva del Atlas y la directiva de Guadalajara para que estos equipos el próximo torneo si no levantan de manera significativa sean los peores y para el siguiente bueno Atlas está dentro de los peores con los 11 puntos hechos en la campaña Chivas está en el lugar 11 así que pues ahí queda nada más para que veamos un torneo puedes responsabilizar al entrenador dos torneos a los jugadores pero ya cuando son tres años tienes que voltear a ver el trabajo de la directiva para que un equipo se vaya en esas posiciones por eso Veracruz está como está en el caso de Veracruz bueno pues que Robert Dantes y Boldi que salió por temas del vestidor y curiosamente tuvo problemas con Alcoba y ya Alcoba ya apareció en la lista de transferibles de Santos bueno pues uno pensaría que después de dirigir a un equipo que no era ni favorito de chiste para ser campeón y que lo hizo campeón pues si tuviera un poco de paciencia algo mejor le podría salir pero bueno me recuerda Cardoso que agarraba todo lo que le ofrecían como le iba llegando así llegó a Jaguares así llegó a Veracruz en fin pues cada quien sabrá su vida y el tema de Curi y todos los problemas que ha habido pues bueno si Boldi sabe por qué acepta esta oferta y no esperó porque tampoco es que haya esperado mucho o sea literalmente por reglamento no podía dirigir a nadie este torneo pero pues luego te esperas a una jornada 6, 7 del próximo y a lo mejor un proyecto más establecido es muy distinto al Santos que es cierto que normalmente le va bien en un torneo es campeón y vende mucho pero ya la estructura organizacional del equipo la infraestructura el tema de las fuerzas básicas el apoyo extracancha y todo lo demás eso es de primer nivel eso no cambia cambiará cuánto lo paguen de nómina de repente y la base de todos normalmente cuando vende un buen jugador aparte de sacar buen dinero pide un jugador de más o menos buen nivel a cambio supondría que así llegó en su momento así llegó el gallito hubiera tenido también algún llamado importante pero no pero Veracruz el equipo que llegó a tener en un torneo como 16 extranjeros de los cuales 4 no vieron un solo minuto y así le pagaras 20 mil pesos mensuales que para por ejemplo solos hizo movimiento pues eran 20 mil pesos tirados a la basura solos hizo movimiento se pensaba que iba a ser Maradona no fue Maradona pero pues solos no sé por qué no volteó a ver a Siboldi precisamente en las condiciones pues a lo mejor el tema de su carácter explosivo porque por un lado no suelen las conferencias y por otro lado es más recio Betos a ver el tema de la semifinal que se va a jugar esta noche es Cruz Azul visitando al Monterrey dos equipos que ya se enfrentaron en la final de Copa más allá de lo que ya se enfrentaron también el torneo y que bueno pues en casa Monterrey vio coronarse a Cruz Azul y como le ha pasado en las últimas ocasiones ahora es a la inversa vamos a ver cómo se presentan las cosas porque pues Monterrey no se sentirá con esta situación de su la maldición de su estadio y Cruz Azul sí está en el azteca leído muy bien ahí pero el partido de ahí es clave son duelos que uno tiene la sensación que Monterrey se tiene que jugar la temporada esta noche evitar gol de visitante si se puede pero ir con un margen al estadio azul y eso también abre la puerta para que el equipo de la Ciudad de México haga un partido inteligente busque un buen resultado y mantenga las posibilidades o pueda liquidar si se dan las condiciones y bueno en el partido aquel hubo jugadores por X o por Z que al menos darán que no vieron actividad como si se espera que lo vean me refiero al equipo de Monterrey no son cualquier trío de nombres Funes Mori Rodolfo Pizarro que insisto no ha tenido un torneo tan espectacular pero viene jugando mejor igual que el equipo en estas últimas semanas y pues el hombre gol del equipo el defensa Nico Sánchez es un defensa de siete goles de siete goles ya sea entre cabezas o penales pero no es común en el fútbol mexicano si hay varios defensas que suelen hacerte tres, cuatro goles a balón parado pero ya siete es un volumen bastante considerable para un defensor es eso combinado con que claramente vienen de mostrar ante Santos el mejor fútbol que se les ha visto esta campaña y lo hicieron ante la peor entrada en la historia de su estadio en un partido de liguilla que fue 24 mil personas no se espera el caso desde la popularidad hasta la expectativa que crearon con lo de Santos pero si es una muestra de que la gente no estaba creyendo en este equipo hubo cuestionamientos por tanta derrota y hubo cuestionamientos a Alonso toda la temporada toda la temporada pero no juegan no están mostrando es que realmente realmente es un equipo que en muchos momentos a Mohamed también se le cuestionaba pero no tan tan claro como a Alonso en algunos renglones lo que pasa es que es un equipo que realmente por momentos no se veía sólido pero nunca salió de zona de liguilla porque el talento de su plantilla aún jugando a un nivel abajo de sus posibilidades le daba para sacar varios resultados y estar ahí pero bueno insistimos parece que ha sacado lo mejor parece que ya ha encontrado un sistema de línea de tres centrales donde con Nico Sánchez con Basanta con Montes pues se ve más sólido la proyección de los laterales en la media cancha parece que hoy podría jugar Celso Ortiz por ahí estaba la duda de Jonathan González veremos pero según colegas en Monterrey es muy probable que el tridente de ataque o sea que van a salir a atacar o también es un tridente que suena se me da el contragolpe y te espero Funes Mori Avilés Hurtado y Dorlam Pavón de parte de Cruzul por primera vez en todo el torneo no hay ni un lesionado ni un suspendido con el cual no pueda contar Caixinha está el caso de Baca que le había quitado la titularidad Salas el ex rojinegro a mí no me consta he escuchado versiones de gente que cubre a Cruzul que dicen que el propio Marconi le dijo al técnico me hallo mejor con Salas que con Baca a mí me parece que cuando juega Baca es un elemento muy importante que no se le hace el ruido que a Marconi que se lo merece es un gran jugador pero bueno si esto es cierto pues como sea Salas iba saliendo de una lesión y en lo que agarra ritmo no en la liguilla no lo vas a poner a ganar ritmo y si el otro te está jugando bien menos esperemos que todo dé para que los dos equipos estén con el máximo de su potencial los técnicos elijan en función a quien esté mejor y veamos una semifinal estupenda por cierto reiterar el gol de visitante cuenta entonces Cruz Azul jugó a esperarlo en aquel partido que tanto jugará a esperarlo ahora que si cuelga el cero y se va con empate cero si ganando uno cero en el Azteca pasa a Monterrey le cuesta trabajo normalmente ir a la Azteca yo creo que Monterrey tiene que ir pero el gol de visitante si de ganar con un margen y tratar de no recibir gol pero de poner un margen y es que los dos son muy buenos para el contragolpe ahora hay versiones de que podría regresar Caraglio a ser titular vamos a ver mañana platicamos que dejó este partido nos vamos a la pausa escuchando a Lucas Banjioni por Monterrey a Chuy Corona por Cruz Azul tanto de local como visitante con Santos lo hicimos muy bien creo que el equipo mostró una actitud que por ahí no la habíamos encontrado en el torneo y tomó el partido de diferente manera y creo que la gente lo vivió lo notó y nos hizo saber de que está con nosotros así que yo creo que el partido que pasó a su mes no va a influir en nada en el partido de mañana los partidos que van a ser muy disputadas sabemos tanto Cruz Azul como Rayados que Cruz Azul como Rayados que quiere pasar a la gran final y bueno yo creo que va a ser un partido muy atractivo muy bien disputado por parte de los dos equipos y que bueno las aficiones tienen que disfrutarlo ¿cuándo son los favoritos? bueno en cuanto a posición en cuanto a lo que se vio durante el torneo puede ser que sí pero sabemos que en estas instancias es un nuevo torneo y bueno tanto Monterrey como Cruz Azul muestran grandes plantillas y bueno sabemos que para hacerlo hay que demostrarlo dentro del terreno de Puebla Zona 3 la radio específica en el 91.5 interactúa con nosotros en Zona3.mx bien regresamos está viendo en redes sociales estos fenómenos que hoy se dan una manifestación de los deportistas cuando ya Ana Guevara ha sido y ha tomado protesta como directora de la CONADE e inclusive están tomándose fotos nuestros atletas top del país con aquella manera que Ana festejaba levantando el puño enseñando el bíceps en aquellos momentos hay una gran expectativa yo no la comparto del todo porque bueno habrá que ver primero con quien trabaja quien está al lado y alrededor de Ana Guevara y habrá que ver sus primeras actuaciones porque ella es un personaje con una personalidad muy especial con un carácter que la llevó a ser ganadora ese aspecto la llevó a triunfar pero muchas veces en la vida lo que te hace triunfar en un lado te puede perjudicar en otro ojalá exista en ella la inteligencia la cordura el equipo que necesita para que el deporte mexicano mejore que bueno que hay expectativas pero ojalá se cumplan porque es un momento importante en el deporte mexicano en muchos aspectos ojalá se hagan todas las cosas y ojalá sea Ana Guevara la que lleve buen puerto con un equipo de trabajo insisto que me parece es muy muy importante que tenga y que no se convierta en alguien que choque con el deporte mexicano porque quien ha intentado chocar normalmente ha perdido pues vamos a ver luego muchos que dudan de entrada si realmente intentará cumplir el ciclo si lo va a utilizar como muchos creen como plataforma por un par de años para lanzarse candidata gobernadora de su estado pues todo eso es especular ahorita el caso es que por ahora arranca la nueva administración ella será la encargada ya ha quedado claro según nos platicaba el otro día Nuria nos ha dado que pues de lo que hablaban en campaña de parte de y no me vaya a escribir cosas del PRIAN y todo eso ese no es el tema aquí el punto es que el señor había hablado de una inversión de hasta ocho mil millones de pesos para todo no solo para la CONAVE para todo lo que implicaba el deporte y aparentemente pues ya que llegó va a ser muchísimo pero muchísimo menos vamos a ver ya parecía poco aunque suena increíble los dos mil millones de pesos si no mal recuerdo que es con lo que cerró esta actual administración esperemos que por lo menos de ahí no baje más porque yo reitero en el congreso a todos los políticos les encanta recibir y entregar reconocimientos a un atleta cuando ya saca una medalla un resultado importante y ven te invitamos y te reconocemos y sale en la foto en la cámara y ojalá haya el suficiente talento para vincular el deporte con la salud vincularlo con el negocio vincularlo con todos estos aspectos para que detone ellos son los que finalmente no estamos diciendo tampoco que sea fácil definir el presupuesto en un país que no te alcanza el dinero para todo incluso si lo administras bien no tenemos los ingresos de Alemania o de Estados Unidos no es fácil decir a qué le quito para darle a qué pero lo que yo digo es que es eso o qué hacemos con talento y con inteligencia para que una parte directamente vaya al deporte ya no tenga que pasar todo el trámite de que alguien firme o bote vaya directo al deporte y genere un deporte industria como tal si solo si solo las enfermedades cardiovasculares ya me está diciendo el buen Chuy Castillo no sabemos qué está pasando porque le marcamos nosotros y marca ocupado el celular tiene roaming internacional está ahí en Colombia y ese pipi que escuchaban déjeme le contesto bueno ya hablaremos otro día Michuy te agradecemos y está abierto el espacio aquí estamos viendo el saludo de los atletas mexicanos que bueno esperemos en logros en muchos aspectos y en una mejoría como país solamente en enfermedades cardiovasculares se suele gastar cinco veces esos dos mil millones de pesos al año y creo y ya ni me acuerdo si es solamente en el seguro social ya ni siquiera en todo el sistema en todo el sistema que por cierto voy a aprovechar pues ya algo ya entramos en eso pues ya que cuando usted le dice a la gente si yo fumo si yo tengo diabetes y me encanta comer dulce si yo trago como si no tuviera ningún problema de colesterol ni nada porque es muy mi problema y de algo me he de morir pues si normalmente tiene usted la razón pero se engaña si usted cuando se enferma requiere que lo atienda no en un hospital privado que pague de su bolsa no con el seguro médico privado que usted pague de su bolsa o que le paguen su trabajo si usted cada vez que se enferma por cometer esos abusos va y recurre al IMS al Issste a una clínica de salud pues no es cierto lo estamos curando sus vicios que no quiere controlar con el dinero que pagamos todos los que si pagamos impuestos ellos también pagan impuestos ellos también tienen seguro digo también no no por eso pero eso no lo pongas como que yo sabré no no es que eso es un hecho eso ni siquiera es debate está bien está bien no 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 ya te entendí yo te entiendo lo que quiere decir pero también esas personas pero también esas personas trabajan y por eso tienen el derecho al seguro en exceso de obesidad no por problemas de tiroides como hoy que estuvo ronaldo que habló de la champions de visita a la ciudad nada más porque ah no yo quiero comer mucho y no me importan las enfermedades que me causen es muy mi problema discúlpame pero no si vas y exiges que le den más instalaciones al code que le pongan un aula a la escuela de tus hijos pues a lo mejor no a lo mejor es un hecho por eso siempre decimos que inviertan el deporte si previniéramos si la gente fuera más activa y tuviera mejor régimen alimenticio y mejores hábitos de salud gastaríamos literalmente miles de millones de pesos menos en eso que yo sé que me van a decir a lo mejor se lo transean en otras cosas ah bueno pues eso es otra cosa pero mientras la gente se enferme habría menos desabasto de medicinas porque menos medicinas se requería o sea la gente nos vamos a enfermar aún si te cuidas tenemos que detonar el deporte desde la base la cultura la formación que el niño haga deporte para que toda su vida lo quiera hacer y lo desarrolle no en las partes finales o porque está enfermo y tiene que caminar por esas cosas hay muchas situaciones que se tienen que hacer y generar una industria del deporte también es importante analizar el 1% del PIB mundial de cada 100 dólares que hubo hace dos años en el mundo uno lo generó el deporte si entendemos y eso y lo aplicamos en el país no vamos a depender solamente de que el gobierno firme la gente luego se va con comentarios muy populistas por ejemplo la fórmula 1 que luego cuesta mucho dinero mejor con esos millones de dólares arreglas escuelas y no se que cuanto genera resulta si yo entiendo que parte de ese dinero se queda por ejemplo la mayoría de las cadenas de hoteles no todas son este son capitales extranjeros que se van pero todo lo que comieron en el metro porque la mayoría de la fórmula 1 aún los ricos llegan en metro porque es muy difícil estacionarse ahí todo lo que generaron en pasearse la mayoría no nada más llega ese día a la fórmula 1 y se va la mayoría ya pasó entonces el fin de semana y se va al museo se va a Texcoco se va comen en restaurante se gasta en el hotel eso está comprobadísimo en promedio deja entre el doble y el triple en derrama económica ese fin de semana por gente que llega específicamente a la Ciudad de México a ver la carrera que lo que da el gobierno por eso y alguno de ellos le dirá a sus amigos oye ve a México está bonito esta parte me encantó esto como todos cuando viajamos a otro lado y yo te recomiendo ir a tal lugar eso es parte de un círculo virtuoso por eso el dinero sale del presupuesto que se le otorga a la Secretaría de Turismo no sale de la CONADE o sea la CONADE de su dinero no lo pone para eso eso el dinero del gobierno que sale para la Fórmula 1 y otros eventos de ese tipo lo pone la Secretaría de Turismo se llama Turismo Deportivo es otra que es una super industria a nivel mundial la última vez que leí el dato era a nivel mundial como 15 mil millones de dólares bueno que le digo yo que literalmente me ha tocado viajar usted lo sabe por seguir a a un tenista y ha ahorrado y me he esforzado por ok conozco la ciudad y procuro irlo a ver a ciudades que valga la pena no lo voy a ver a Cincinnati honestamente que ha de tener su chiste pero hay otras ciudades donde verlo y así muchos como la gente que viene del extranjero de Los Ángeles los paisanos a ver a Chivas a ver a la América a ver a los Pumas por eso digo tenemos que detonar el deporte desde muchos años que lo ven por tele y verlo como una industria tiene que ver con el que acomoda el coche en el día de los partidos con el que vende las comidas con el que ayudan el ingreso con la gente de la seguridad todo eso es industria deportiva entonces cuando usted diga es que porque le tienen que dar tanto dinero unos cuantos atletas y hay tal porque tal como le pasó a la mayoría de esos atletas el tener grandes referentes que realmente le muevan a los niños el gusanito de ser deporte ayuda precisamente a fomentar que una población que usted lo ha escuchado tenemos una de las poblaciones infantiles obesas más grandes de todo el mundo pues diga en lugar de quedarme nada más que no tiene nada malo yo también juego a quedarme todo el día apretándole al control remoto del videojuego pues de repente mamá quiero ir a correr como vía fulanita quiero ir a echarme clavados como vía fulanito entonces apoyar y fomentar a esos atletas que den buenos resultados ayuda a motivar a muchas generaciones que igual no llegan a profesionales pero se activan y nos van a ahorrar dinero en salud pública porque van a estar más sanos es toda una cadena que a veces cuando compramos discursos populistas y verdades a medias nos olvidamos pero bueno vamos a la pausa vamos a la pausa y regresamos a hablar de más temas regresamos al último segmento del día félix caballero si nos puedes ayudar con más información de los aspectos fiscales en el deporte adelante porque lo que nos interesa es informar fehacientemente de lo que es no somos expertos en todas las materias así que si tú nos puedes orientar con todo gusto lo platicamos bueno les recuerdo que en las semifinales del fútbol mexicano caliente.mx los invita a vivirlos de manera más intensa en el día de hoy bueno pues el Cruz Azul va a enfrentarse a la Monterrey de visita mañana el América estará visitando los Pumas finalmente hay alguno de estos cuatro equipos que va a ser campeón usted cree por ejemplo que Cruz Azul ya va a romper su maldición y lo va a lograr si cree que eso ocurrirá elija la opción del campeón en caliente punto mx y así si acierta va a ganar una lana extra lo mismo aplica para los otros tres equipos así que ya lo sabe bájela regístrese y reciba trescientos pesos del tema de la NBA que de repente nos lo piden bueno pues destacar resultados el día de ayer el equipo de los Kings de Sacramento que está teniendo un buen rendimiento dentro de lo que cabe para lo que se esperaba de ellos doce y once ciento veintidós a ciento cinco se impone a Phoenix uno de los peores equipos de la liga apenas cuatro victorias Mavericks de Dallas con el joven Luca Donsich el hombre que era el mejor jugador de Europa con el Real Madrid y está demostrando su calidad en la liga venció ciento once a ciento dos a Portland el hit de Miami cae por ciento cinco a noventa en casa ante Orlando en duelo de la Florida los Bulls de Chicago para llorar ya hasta corrieron al técnico ya lo cambiaron noventa y seis a noventa pierden en su visita a Indiana la noticia que ya se está volviendo increíblemente común fue que San Antonio empeoró a once ganados y trece perdidos es tan raro ver a un equipo de Greg Popovich y más ya con más de veinte partidos jugados abajo de quinientos de porcentaje ciento treinta y nueve a ciento cinco en su visita al Jazz de Utah que no crea que es la gran maravilla porque la marca esta temporada es de doce ganados y trece perdidos bueno está la situación en esta temporada del NBA en esas condiciones pero bueno hay que decir la cantidad de años que los Spurs han estado en los primeros sitios no es común tampoco es fuera de lo normal así que tarde o temprano tiene que tener una mala temporada una temporada complicada y bueno ya sabemos de la capacidad del entrenador del equipo del pie veterano también lesiones que se han presentado vamos a ver apenas aunque ya son muchos partidos tenemos que decir que es el arranque de la NBA prácticamente ahí les va una estadística que les gusta o no el básquetbol los va a dejar fríos obviamente ya es un cambio de generación ya se había ido recientemente hace poco Tim Duncan pero Cagui Leonard era pues la cara de la franquicia dejaste ir por voluntad propia Tony Parker que él ya no se sentía a gusto con su rol ya un poco más secundario Manu Ginobili esperabas que regresara decidió al último que mejor se retiraba nadie lo puede criticar por eso pero lo que derrumbó todo el proceso de renovación es que tu jugador franquicia el sucesor de Duncan Leonard de repente no le gustó como más que Popovich la directiva trató el tema de una lesión que si fingió y que no quería regresar y no sé qué total se te va dice me voy se va a Toronto te mandan a la estrella de allá que se sintió traicionado porque le habían dado a entender que nunca lo transferirían que es de Mar del Rosen al principio no estaba tan mal Aldrich de Rosen no es mala pareja pero pues últimamente ahí les va con el de ayer son tres de los últimos cinco partidos escucha este dato tres de los últimos cinco partidos que han perdido por treinta o más puntos de diferencia en los mil setecientos cincuenta y ocho partidos previos de temporada regular dirigidos por Popovich eso solo había pasado cinco veces lo que pasó cinco veces en mil setecientos cincuenta y ocho partidos ya ha pasado tres veces en los últimos cinco cosas fuera de lo común en esa era pero precisamente volvamos a lo mismo Popovich es un tan gran trabajo que esto se nota no y en el oeste no te da mucho margen a a equivocarte ahora obviamente pues queda mucha temporada y todavía pueden reaccionar pero en fin le quiero recordar lo de caliente punto MX porque a ver Cruz Azul y Pumas y América y Monterrey pues están ahí en la pelea ¿no? usted tiene que tener su favorito está muy fácil usted le caiga bien o le caiga mal o es su equipo o no ya sabe cuál de estos cuatro está seguro va a ser el campeón pues póngale dinero a su presentimiento a lo que sus conocimientos le dicen la opción exacta que le sugiero elegir es campeón ganador si usted entra caliente punto MX y dice este va a ser el campeón de los cuatro elijo la opción campeón ganador y acierta le van a dar todavía más lana ya lo sabe se registra bajando la APA en caliente punto MX y le regalan trescientos pesos si es la primera vez por los charros decíamos buena actuación ayer de Leiva el abridor cubano la ofensiva responde lo suficiente gana cuatro por uno en Mazatlán a Mazatlán un equipo que ha sido un coco este año y bueno literalmente el equipo está peleado porque les cortan el agua cuando abren los partidos les exige el municipio que paguen más seguridad de su bolsa de las que están utilizando entonces ayer de plano jugaron a puerta cerrada y no sé si se va a repetir lo mismo para que vea que en todos lados se cuecen navas desafortunadamente pues esperamos que eso es el único deportivamente es el gran referente de la ciudad pero por millones de veces así es lamentable lo que sucede en estos casos ahora nos no sabemos si ellos quieren abusar de eso y no pagar cosas que deben de pagar y el municipio dice ya estuvo y nosotros decimos ya estuvo gracias sello rojo el sello de tu familia presentó y el sello de tu familia y el sello de tu familia